... ...pues también nos hemos querido adentrar... ...en la cocina... ...de este bar... ...el barrio y estamos con María José Calzado... ...que bueno, la cocinera, la chef se puede decir... ...del barrio y bueno, pues vamos a saber... ...queremos saber la elaboración de las dos tapas que ha habido presentado... ...mira, vamos a presentar el secreto... ...que va a la plancha... ...le ponemos un poquito de... ...puré de manzana... ...puré de manzana tiene... ...puré de manzana... ...pero esto es un ajetreo, ¿verdad? ...una locura... ...una locura, total... ...y ya es... ...se puede decir que ya está la tapa... ...finalizada, ¿verdad? ...que le hace la verdad... ...que falta la cebolla... ...un poquito de cebolla, la cebolla que no falte... ...en el plato... ...bueno, se le pone un poquito encima... ...encima de solomillo, ¿verdad? ...carameliza, sí, cebolla caramelizada... ...y ya está listo para servir... ...un poquito de pan que le vamos a poner... ...plato de plan... ...que presentáis vosotros... ...y el siguiente plato... ...es el plato de la tierra... ...el plato, se puede decir, pues el típico, ¿no? ...sí... ...pues vamos a verlo, a ver qué lleva el... ...este plato... ...lo voy a presentar porque lleva... ...una verdura confitada... ...que lleva calabacín, pimiento... ...el tomate y un poquito de berenjena... ...vale, va confitado a baja temperatura... ...luego lleva un alioli... ...el queso y un poquito de jamón... ...que le vamos a poner... ...de la tierra al 100%... ...tierra al 100%... ...con productos naturales... ...todo natural... ...elaboración... ...hicimos 50 kilos de verdura... ...ayer... ...mucho... ...se puede decir que esto ya está medio preparado, ¿verdad? ...sí, le falta, sí, lo tenemos... ...es que si no sería una locura... ...porque hay que gratinarlo... ...entonces sería una locura... ...le he hecho el jamón... ...bien... ...se queda un poquito de jamoncito también... ...y ya con el jamón... ...el jamón sí que se le echa... ...justo en el momento en el que se va a servir... ...el jamón es frito... ...y son virutas de jamón... ...está bueno... ...está rico... ...y está bueno... ...y esos son los dos platos... ...estos son los dos platos... ...a más a la gente le está gustando... ...ha tenido mucha aceptación... ...lllevamos muy poquito tiempo... ...pero sí, sí, sí está saliendo... ...y ahora os voy a presentar la última... ...la última... ...vamos a ver... ...bueno pensaba... ...que solamente eran dos platos... ...pero tenemos la sorpresa de que tenemos tres... ...vamos a ver... ...me dice que no son tres... ...sabe esto... ...es la bomba... ...me has dicho... ...a petición tuya... ...me has dicho... ...fue en el concurso de la primera edición... ...la que presentamos... ...es... ...la bolita... ...la bolita de carne... ...con puré de patata... ...vale... ...entonces... ...y la vamos a presentar... ...esto está fuera de concurso, ¿no?... ...pero esto se puede decir que a lo largo del año... ...pues lo servís... ...fue... ...una cosa... ...vamos... ...autóctona vuestra, ¿verdad?... ...a lo largo del año podemos gastar a la semana unas 200 tapas... ...y la gente viene... ...a pedir... ...la bomba del barrio... ...la bomba del barrio... ...autizada aquí, creada con... ...por vosotros... ...es un poquito picante, eso sí... ...madre mía... ...qué pinta tiene... ...qué pinta más buena... ...que quema, ¿eh?... ...quema... ...yo creo que mejor hay que esperar, ¿no?... ...sí, claro... ...pero... ...la verdad que fíjense ustedes... ...si pasan por aquí por Bolaños... ...por el barrio... ...claro... ...pues ya saben... ...pidan la bomba... ...la bomba del barrio... ...pues muchísimas gracias... ...y me quiero agüera también... ...y gracias también porque sabemos que... ...hoy estáis a tope... ...lo hemos pillado a tope... ...y bueno... ...para nosotros pues es de agradecer... ...cara vez teniendo un ratito... ...para explicarlo a todos nosotros... ...bueno, muchas gracias, gracias... ...gracias... ...bota de manzana, cebolla caramelizada... ...y la tosta de la huerta... ...un confintado de verduras... ...con virutas de jamón... ...y un poquito queso gratinado... ...eh... ...café para el barrio... ...no podía faltar a sus cita... ...con la feria de la tapa... ...ya cuántos años concursando... ...pues esta es la... ...quinta edición... ...y la verdad que... ...empezamos... ...somos ya unos pioneros en esto... ...y seguimos ahí adelante... ...poco a poco... ...y creemos que... ...vamos gustando a la gente... ...este año nos habéis presentado... ...dos tapas distintas ¿no?... ...¿cuál es la tapa de la tierra?... ...la tapa de la tierra es la tosta de la huerta... ...poya trigo va... ...un confitado de... ...de verduras... ...pues berenjena... ...calabacín... ...eh... ...pimiento... ...no puede faltar el jamón... ...y el queso... ...esto se lo muestra... ...esta es... ...la tapa... ...de... ...de la tierra... ...y luego tenemos... ...la tapa libre... ...¿en qué consiste la tapa libre?... ...la tapa libre es... ...secreto de cerdo blanco... ...eh... ...con una cómpota de manzana... ...y una poquita de cebolla caramelizada... ...ahora tiene una pinta... ...bueno... ...exquisita... ...y seguro ahora cuando lo pruebemos... ...pues haremos fe de ello... ...esperemos... ...que os guste... ...bueno esto ya imagino... ...también se debe de notar ¿no?... ...viene muchísima más gente... ...para probar estos platos... ...la verdad es que sí... ...la verdad es que ya... ...como llevamos aquí ya... ...este es el quinto año... ...y la verdad es que cada año que pasa... ...va aumentando... ...viene gente de otras localidades... ...a degustar... ...no solamente aquí al barrio... ...sino... ...a distintos bares de la localidad... ...y... ...y cada año que pasa... ...tiene más auge... ...esto de ambiente... ...pues a la localidad... ...y como muy bien has dicho... ...también al barrio... ...ajá por supuesto... ...para no quedarnos... ...la verdad es que... ...ya te digo que cada año que pasa... ...intentamos mejorar claro... ...y supuesto que a la gente le guste... ...¿qué es lo que buscáis vosotros?... ...en estos platos... ...en estos platos ¿qué buscamos?... ...innovación... ...que a la gente les agrade... ...sobre todo eso... ...que a la gente les agrade... ...¿con cuánto tiempo de antelación... ...estáis ya buscando ideas?... ...pues... ...la vez sí que finaliza uno... ...y ya estáis pendientes... ...la verdad es que no había... ...empezar navidades... ...y ya estábamos ahí... ...elaborando... ...pensando... ...eh... ...decoraciones... ...todo mucho... ...que lleva mucho trabajo... ...muchísimo... ...y a la cocina estarán... ...que no paran... ...verdad... ...ahora mismo no... ...la verdad es que están... ...las pobres de ahí... ...llevan ya toda la semana preparando... ...porque claro... ...lo que es la tosta de la huerta... ...ya es mucho preparado... ...y es todo a mano... ...es la más laboriosa quizás... ...la tosta de la... ...bastante más... ...porque hay que picarlo todo... ...hay que hacerlo... ...o sea que... ...bastante más elaborado... ...Felipe... ...pues de nuevo también... ...dato estrella... ...eh... ...los productos de la tierra... ...pues sí... ...nuevamente nos volvemos a encontrar... ...con productos de la huerta... ...en este caso... ...y cómo no... ...pues también con... ...con la cebolla... ...no sólo en la tapa... ...con ingredientes típicos de la localidad... ...sino también... ...en aquella elaboración libre... ...que como te he dicho... ...pues la cebolla es un producto estrella... ...tanto para nuestra economía... ...nuestra agricultura... ...como para nuestra gastronomía... ...y aquí es una muestra más... ...y bueno pues felicitar... ...también a... ...a José Manuel... ...gerente de Bar El Barrio... ...por... ...por estas elaboraciones... ...por su participación... ...y desearle pues que en esta edición... ...también cumpla con sus objetivos... ...y que la gente... ...pues salga todo lo contenta que él desee... ...y que nosotros deseamos... ...de esta quinta edición... ...del concurso de la tapa... ...la mejor recompensa... ...hombre, podría ser el premio... ...pero yo creo que la mejor recompensa... ...lo ponen los clientes ¿no?... ...por supuesto que siempre... ...siempre lo he dicho en el primer momento... ...que yo estoy muy agradecido... ...a la feria de la tapa... ...porque gracias a ella... ...me he dado a conocer... ...y lo he dicho... ...los clientes para mí... ...lo principal... ...este año la feria de la tapa... ...que además la organiza... ...el Ayuntamiento de Bolaño... ...exactamente el Ayuntamiento de Bolaño... ...y la verdad es que... ...lo único que puedo decirle es... ...muchas gracias... ...y esperemos que... ...el año que viene pues siga igual... ...seguro ¿verdad Felipe? ...ya estamos pensando ya... ...en el próximo año incluso... ...y no ha hecho nada más que comenzar... ...el año 2018... ...es verdad que siempre tenemos en mente... ...pues bueno... ...promocionar los distintos sectores económicos... ...de nuestra localidad... ...sobre todo los más importantes... ...como son por un lado... ...la industria agroalimentaria... ...después el comercio y la hostelería... ...como no... ...porque son importantísimos... ...para nuestra economía... ...no sólo para dar la satisfacción... ...como decimos con estas elaboraciones al público... ...sino también... ...pues para esa inyección económica... ...y ese sector económico tan importante... ...como es para nuestra localidad... ...sector turístico también... ...aunque no en la medida que quisiéramos... ...pero todo esto también influye... ...y colabora para que tengamos visitantes... ...en nuestra localidad... ...que visiten nuestros locales... ...que visiten nuestro castillo... ...que visiten nuestras ermitas... ...nuestra iglesia... ...y nuestro patrimonio al fin y al cabo... ...incluso ya de paso... ...porque no decirlo... ...nuestra programación cultural... ...que también pues... ...goza de una importancia... ...y un auge muy importante... ...todo un cúmulo de sensaciones... ...donde bueno pues Golaños... ...siempre decimos no para... ...y de hecho creo que mañana... ...va a venir aquí... ...un humorista de primer nivel... ...pues sí, se trata de crear sinergias... ...entre todas las áreas... ...y favorecer... ...pues todos los sectores económicos... ...favorecer por supuesto... ...y dotar a nuestra población... ...de un bienestar... ...de una oferta cultural... ...turística... ...de una oferta de servicios... ...pues lo más completa posible... ...y como dices pues sí... ...mañana tenemos aquí... ...un humorista también de la tierra... ...de Picón, Agustín Durán... ...que bueno pues... ...hay que decir que hemos tenido que colgar... ...el cartel de no hay billetes... ...en la Casa de Cultura... ...cosa que ya... ...poco a poco se va consiguiendo... ...cada vez más... ...y pues todo esto... ...influye también en... ...en la mayor acogida... ...o en la mayor aceptación... ...de la oferta cultural... ...de nuestros negocios... ...y que influye... ...bueno e incentiva también... ...a la economía local... ...yo le pregunto a usted... ...el mejor acompañamiento para estos platos... ...que mejor que un vino mancheco también... ...no, bueno... ...cada uno... ...pues puede tomárselo como quiera... ...pero con un vino de la tierra... ...pues mucho mejor... ...por supuesto... ...un Cuba 38 de Bodega Amancio... ...o el producto estrella de Bolaño... ...el vino Berenguela... ...Felipe... ...que mejor... ...pues a probarlo... ...y a ver que te parece... ...que aproveche... ...hay que decir que... ...no solo... ...incentivamos la economía... ...verdad José... ...o incentivamos que venga más gente a los bares... ...pero al final... ...los que... ...nos gusta probarlo todo... ...pues... ...tan luego los kilos de más... ...también se notan eh... ...pero bueno... ...que son... ...son daños colaterales... ...verdad... ...pero bueno con la... ...pero esta tapa no engorda... ...esta tapa no engorda... ...¿eh a que no?... ...no... ...al contrario... ...ayuda al cuerpo... ...como habéis dicho... ...que regado con... ...con un vino de nuestra tierra... ...en este caso creo que has dicho de... ...de nuestro... ...de nuestro vecino... ...prácticamente... ...Amancio Menchero... ...que tiene la bodega aquí enfrente... ...eh... ...vinos de nuestra localidad... ...que también pues gozan de una calidad... ...excepcional... ...como son los de Amancio... ...como son los de nuestra cooperativa Leo Vinícola... ...y bueno pues que también... ...brindar por ellos... ...y agradecer también que tengan... ...pues esta colaboración... ...indirecta con nuestros concursos... ...y con nuestras... ...y con nuestras... ...ediciones de la tapa... ...que siempre han estado ahí presentes... ...la verdad que aquí se come y se bebe... ...pero que muy bien aquí en Bolaño... ...como en pocos sitios en la provincia de Ciudad Real... ...hombre como pocos no... ...uno de ellos... ...la verdad es que... ...la gente viene mucho... ...por algo será... ...no porque lo diga yo... ...y con eso me... ...me vas a dar sinceramente... ...Felipe que lo está saboreando... ...lo está disfrutando... ...lo está paladeando... ...no tiene palabra... ...muy buena, muy buena José... ...menomenal... ...como su nombre indica... ...verduritas de la huerta... ...productos de la huerta... ...frescos, bien elaborados... ...y bueno José pues que... ...espero que a la gente le guste... ...al menos tanto como a mí... ...vamos a brindar... ...si te parece... ...pues... ...esta quinta edición del... ...concurso de la tapa... ...Bolaño se destapa... ...a pesar de que sea un viernes... ...yo creo que cualquier día de la semana... ...es bueno para venir... ...y disfrutar de esta feria de la tapa... ...sí, sí, sí... ...es más viene aquí... ...prueba las dos tapas... ...y joder... ...pues me voy a echar la noche... ...y te entretienes... ...a ver... ...habéis recorrido también... ...los diferentes bares... ...no... ...primero no he empezado aquí... ...y después seguimos... ...a continuación... ...vaya a hacer la ruta... ...se va a acabar tarde... ...se va a empezar ahora... ...mañana... ...ha pasado... ...habrá que seguir ¿verdad? ...sí, sí, sí... ...sin ningún problema... ...el caso es salir y entretenerse... ...¿qué te han parecido las tapas?... ...muy buena Lardo ¿verdad? ...buena, buena, buena... ...merece la pena... ...merece la pena venir... ...sí, sí... ...están a tiempo ¿no?... ...y queda un fin de semana... ...que pueden venir... ...tenéis que venir... ...ah... ...a Bolaño... ...a Bolaño, a todo... ...aquí tenemos lo mejor... ...para poder degustar estas tapas... ...y por supuesto también... ...para estar con la gente de Bolaño... ...que también... ...son pero que muy buenos... ...como las tapas ¿a que sí?... ...cuéntanos algo... ...sí, sí, sí... ...como lo estáis pasando tan bien... ...a esta feria muy bien ¿verdad?... ...sí, muy bien... ...claro que no paráis ¿eh?... ...sí, está muy bien... ...porque aquí pues... ...te gustan otras cosas... ...que normalmente no te ponen... ...y pues... ...encima estás con tus amigos... ...que te lo pasas muy bien... ...es una oportunidad muy buena... ...pues de poder probar... ...tapas diferentes... ...de diseño... ...y también tapas originales... ...claro, claro... ...porque... ...al fin y a cabo pues... ...cada bar saca lo mejor... ...lo mejor que pueden ofrecer a sus clientes... ...y pues... ...se disfruta mucho... ...sí, está muy bien... ...y otros sabores... ...y otras cosas que normalmente no las probamos... ...bueno... ...muy bien... ...pues muchísimas gracias... ...y que lo paséis muy bien ¿no?... ...igualmente a ustedes... ...gracias... ...miga... ...y nos saliera a ver... ...como siempre a grandes amigos también... ...al concejal de urbanismo... ...a José Manuel Labrador... ...con este buen ambiente... ...que se ha respirado aquí en Bolaño... ...esta Feria de la Tapa... ...los bares que bueno... ...pues están repletos de gente... ...y que bien se comen Bolaño... ...pues la verdad es que... ...es que sí disfrutando de esta Feria de la Tapa... ...como podemos ver... ...todos los bares están... ...están llenos... ...sin duda una actividad... ...muy importante de apoyo a... ...a la hostelería... ...y a la promoción económica... ...el local... ...otra actividad más... ...que hace la concejalía de promoción económica... ...eh... ...por el puro... ...y la verdad es que se nota... ...todos los bares llenos... ...y bueno... ...yo vengo ahora mismo aquí... ...a Bar El Barrio... ...a probar las... ...las tapas... ...vengo del bar Hermanos López... ...del bar Romerito... ...en la vereda... ...la verdad es que he probado una tosta... ...que estaba muy muy buena... ...y ahora pues voy a probar aquí las del Bar... ...el Barrio... ...la verdad muy contentos... ...porque en definitiva... ...pues se consigue el objetivo... ...que es que la gente salga a la calle... ...en este final de enero... ...que es un mes... ...un mes muy malo... ...y creo que el objetivo está conseguido... ...con creces... ...se puede decir también... ...que hay nivel en las tapas, eh... ...la verdad es que muy bien... ...ya te digo... ...yo vengo de probar esa tosta... ...que está francamente bien... ...y la verdad es que bueno... ...yo he visto solo el folleto... ...pero la verdad es que por lo menos... ...buena pinta tienen... ...y seguro que también están muy buenas... ...la verdad que con los mejores productos... ...productos de la tierra... ...y encima con el cariño que le ponen... ...pues debe de estar delicioso... ...como así está... ...efectivamente... ...además es muy interesante... ...poner siempre una... ...una tapa con un ingrediente... ...de la localidad... ...para potenciar también... ...esos productos nuestros... ...la verdad que la labor que hace el Ayuntamiento... ...y más en concreto en este caso... ...el área de promoción económica... ...con esta feria de la tapa... ...yo creo que al final pues... ...consigue los objetivos que se plantean en un principio... ...sí como decía antes... ...la feria de la tapa, feria del puchero... ...son actividades que consiguen... ...bueno pues apoyar a la... ...a la hostelería... ...sobre todo en esos periodos... ...que tienen una actividad menor... ...y sobre todo sacar a la gente a la calle... ...pues sí que todos... ...que todos podamos disfrutar... ...también para nosotros, para los clientes... ...que no somos quienes degustamos las tapas... ...para nosotros pues... ...una delicia sin duda... ...evidentemente, claro que sí... ...bueno José Manuel pues muchísimas gracias... ...y vamos a probarlo... ...vamos a probarlas... ...¿qué te está pareciendo... ...del plato no hemos dejado ni rastro... ...pues la verdad que sí... ...estaba muy bueno... ...ha sido... ...lo que has probado... ...ha sido el de... ...secreto ¿verdad? Sí... ...os dan a elegirnos... ...os dan a la opción... ...de elegir los secretos... ...o el... ...o en este caso la tosta... ...nosotros hemos decidido el secreto... ...los tres... ...los tres... ...la primera de ellas... ...es la primera... ...ahora iremos comiendo mal... ...acabamos de llegar... ...la primera al secreto... ...después iremos a por la tosta... ...y así hacer toda la... ...prima, si no aquí estábamos... ...si no aquí hasta mañana... ...hasta mañana se hace falta... ...a mí muy bien... ...está muy buena... ...ahora probaremos la otra... ...a ver qué tal... ...a ver qué tal sabe... ...esta de aumento... ...¿qué valoración hacemos? Una buena ¿no? Una buena buena... ...hay que probar muchas... ...hay muchos... ...hay muchos sitios... ...hay mucho esto... ...pero está bien... ...ahora le damos un 8... ...además lo bueno... ...que también vosotros sois el jurado ¿no? ...vosotros sois quien elegís... ...la etapa ganadora... ...sí, supuestamente sí... ...de momento es la primera que he probado... ...no puedo hacer comparaciones... ...pero a mí me ha gustado bastante... ...seguro que vais a recorrer... ...pues casi todos los bares... ...que han participado... ...eh... ...durante todo el fin de semana sí... ...esta noche no... ...si no se hace un poco largo... ...claro hoy no... ...hoy no pero... ...el resto de día hay tiempo de sobra... ...hay una semana... ...sí, sí, sí... ...bueno y sobre todo el fin de semana... ...que es cuando no trabajamos y... ...o no estudiamos... ...la idea es esa... ...probar y recorrer todos los bares... ...y probarlas todas... ...todas las que se pueden... ...gracias, de nada... ...y Daniel Naranjo, presidente de AVEA... ...pues no podía faltar tampoco... ...bueno pues... ...con la gastronomía bolaniega... ...aquí estamos probando las tapas... ...un año más... ...esta iniciativa que... ...creo que a los empresarios... ...y comerciantes del pueblo nos viene bien... ...y bueno pues un año más... ...como te he dicho antes... ...empezar con esta gente... ...trabajando... ...y bueno que la gente salga... ...lo pruebe... ...y vea la gastronomía que tenemos en el pueblo... ...¿y tiene mucha respuesta por parte del público?... ...bueno la verdad es que sí... ...la verdad es que bueno... ...son tapas elaboradas... ...donde hay cantidad... ...hay calidad... ...creo que el precio es asequible... ...y bueno que la gente pueda... ...ver un poquito lo que hacemos en... ...la gastronomía de aquí del pueblo... ...y las restaurantes y bares... ...que están participando... ...pues pueden hacer cosas... ...como están demostrando... ...y además nos decías que el precio es muy económico... ...porque de hecho bueno... ...pues lo que te vale la consumición... ...pues un poquito más... ...pues tienes ya una tapa... ...con esto se puede decir que cenas... ...bueno la verdad es que sí... ...bueno los hombres a lo mejor necesitamos una más... ...pero las mujeres con dos tapas... ...la verdad es que se van... ...se van bastante bien... ...y sí la verdad es que bueno... ...llena un poco... ...es muy interesante... ...y creo que esto se debe seguir manteniendo... ...ya es la quinta edición... ...y espero que bueno pues esto... ...junto con las otras tapas que estamos haciendo... ...la tapa del puchero... ...y las más iniciativas que está haciendo la asociación... ...junto con el ayuntamiento... ...pues el pueblo vea... ...y los pueblos partícipes que hay gente... ...porque por ejemplo hoy... ...por ejemplo estoy viendo gente forastera... ...eso es bueno para el pueblo... ...que vengan a probar tapas de aquí del pueblo... ...es bueno para todos... ...muchísimas gracias Daniel... ...a ti y a vosotros... ...hasta luego... ...pues finalizamos esta hora de Bolaños de Catrapa... ...con esta fila tapa... ...que además Felipe da gusto ver como el bar... ...pues se ha llenado... ...y todo el mundo pues pidiendo las tapas... ...esa es la intención que tenemos siempre... ...que organizamos una iniciativa como esta... ...pues conseguir que los objetivos se logren... ...y bueno pues en este caso... ...pues sacar a la gente a la calle... ...como estamos viendo ahora mismo in situ... ...en este Café Bar El Barrio... ...y que como tú dices... ...pues que toda la gente se sienta... ...en la barra, pide sus consumiciones... ...y pide degustar esa tapa de concurso... ...que nos presenta en este caso... ...el barrio y todos los locales... ...que participan... ...que si no te importa los vamos a recordar... ...empezando por este Café Bar El Barrio... ...la Bodega Santa María... ...el bar Hermanos López... ...bar Restaurante La Sancha... ...el bar Restaurante Isla Perejil... ...el bar Cosmopolita... ...el Mesón Virgen de las Nieves... ...y me queda el bar Restaurante Castilla... ...son ocho en total los que participan este año... ...y bueno pues... ...hacer un llamamiento ¿no?... ...a que todos los que nos estén viendo... ...pues que de verdad que merece la pena... ...que vengáis... ...que disfrutéis de nuestra gastronomía... ...de nuestras ofertas culinarias... ...de las capacidades creativas de toda esta gente... ...que se lo trabaja... ...día a día... ...y que seguro va a hacer las delicias de vuestro paladar... ...entonces bueno... ...aparte también decir... ...que es una oportunidad... ...eh... ...para... ...bueno pues para la creación de... ...de determinados puestos de empleo... ...que sean coyunturales en estas fechas... ...ya que pues siempre se necesitan extras... ...en barra, en cocina... ...y esto pues también es una oportunidad... ...o una posibilidad... ...para la creación de empleo... ...coyuntural en este caso... ...para aquellas personas que lo puedan necesitar... ...Felipe, yo creo que ya pensando en la sexta edición... ...por supuesto... ...aquí no paramos... ...como habéis dicho antes... ...salimos de una, entramos en otra... ...siempre estamos pensando... ...y en las próximas ediciones... ...y en este caso pues sí... ...habrá que darle una vuelta... ...para que el año que viene tenga... ...si cabe más éxito que en esta edición... ...como siempre muchísimas gracias... ...y también enhorabuena al Ayuntamiento... ...muchas gracias... ...y gracias a vosotros por la cobertura que nos hacéis... ...muchas gracias... ...muchas gracias... Gracias.